hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con papi joven en este vídeo le voy a enseñar a cómo cambiarle el color de los ojos a una foto o una imagen bueno lo primero que vamos a hacer él es ir a pisar lo tenemos que abajo abrimos al luego nos vamos al signo de más le damos a editar buscamos la foto que vamos a trabajar en mi caso va a celeste de tv luego de que abra la foto le damos a dibujar en este cuadrito seleccionamos el color que vamos a utilizar en mi caso yo uso al este azul le podemos usar utilizar el que más deseen vamos aquí a capa nos aseguramos que hay una capa encima de nuestra imagen aquí no vamos aquí a este cuadrito con un círculo aquí no sé cómo se llama pero nos dirigimos ahí seleccionamos la figura aquí del círculo le damos a llenado aquí en el cotejo vamos a aceptar llamado un poco de zoom para poder trabajar mejor lo que es la parte del ojo aquí con el dedo lo dejamos presionado así lo agarramos hasta dar el tamaño del ojo no se preocupen si lo suelden que lo pueden volver la agarrar otra vez y nos ajustamos el tamaño del ojo ahí ok luego de que le hayan colocado nos vamos aquí otra vez a la opción de capa en el modo de capa aquí le vamos a darle a revestir así ahí van viendo cómo está corriendo ya forma el ojo del color si le quedó unos bordes afuera no se preocupen le damos a la opción de borra borrador le bajamos con la intensidad un poco vamos a ponerlo aquí al 60 el tamaño lo ajustan se vuelve un poco más borran por todo el lado que se haya sobresalido la pintura por aquí porque ya dejamos un poco ahí para que vean cómo quedando si lo quieren un poco más azul podemos copiar esta capa de aquí arriba perdón bajamos otra vez la capa aquí le damos a copiar la capa vamos a ver un poco la oposidad porque se pasó demasiado el azul está muy intenso lo voy a ponerla así hacemos procedemos hacer lo mismo paso en el otro ojo nuestra capa le llamamos una capa vacía vamos aquí otra vez vamos a aceptar un poco aquí revestir borramos los bordes copiamos otra vez la capa bajamos un poco la oposidad ahí vamos a borrar un poco aquí que quedó un poco sobresalido vamos a acostumbra tutti vamos a distribuir vamos a mostrar vamos a llevar el paso aca tal el paso a Mir Fi Bueno, a mi gusto está bien así Ustedes lo pueden hacer un poco más intenso El color Le damos a guardar Aquí Galería Y listo Espero que les haya gustado Denle me gusta al video Denle a compartir Suscríbanse Dejen su comentario Si quieren que haga otro efecto diferente Y lo tomaré en cuenta Nos vemos hasta un próximo video Chao